Y con esta demanda constitucional, exactamente, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La parte de parte del Estado? ¿Ellos qué han indicado que van a actuar? ¿Cuál ha sido la respuesta? El Estado lo que hizo inmediatamente fue hacer un decreto de emergencia con el presidente actual de nuestro país y pues fueron evacuados y fue ahí donde el socavón dejó ver quizás de otros gobiernos con estos funcionarios públicos, insisto, que no actuaron por parte del control de la minería y al no controlar entonces se dejó ver la real vulneración de derechos y nosotros presentamos una demanda constitucional en abril del año pasado y se declara, imagínense, en este campo constitucional de acción de protección increíblemente se demoró meses la juez constitucional y en noviembre dicta justicia, justicia para Sarumo que ganó, ¿qué? La reconstrucción, abajo, todo debajo de la ciudad también que se abra el hospital, se ponga parques, se ponga escuelas disculpas públicas, etc. Pero lo que queremos principalmente es la reconstrucción y luego en enero que aquí es donde va la respuesta a su pregunta en enero las instituciones demandadas que son Procuraduría General del Estado Secretaría de Gestión de Riesgos Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas resulta que estas cuatro instituciones demandadas apelan porque es un deber institucional de los funcionarios públicos apelar y defender al Estado, pero no se puede defender lo indefendible déjenme decirle porque la prueba contundente que nosotros encontramos dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgos había un documento que lo exhibimos para la juez constitucional desestimular el crecimiento urbano poblacional de la ciudad increíblemente, o sea, aquí donde estamos en Puerto Santana, en Guayaquil ya esto no puede seguir creciendo esto ya no vale nada porque tenemos que irnos a otro lado porque aquí se está hundiendo porque hay manglar y nadie controló pero no el manglar es realmente natural sino porque alguien está escarbando debajo y le echa la culpa al manglar no, no es así tenemos que realmente nosotros exigir nuestros derechos reclamar nuestros derechos y es una obra que lo he hecho totalmente con corazón lo he hecho totalmente gratuito no he cobrado ni un centavo por eso estoy luchando y juntos los arumeños vamos a esto a la reconstrucción con este 31 para que la corte que en enero apelaron a estas instituciones puedan dictar justicia la confirmación de esta sentencia inmediatamente la ley dice 8 días y han pasado meses entonces ahí es donde no entendemos qué sucede